Bienvenidos a una nueva aventura futbolera más del canal. Arrancamos con toda la buena onda aquí en Gol Miral. Esta semana comenzó la primera aventura de Piero Quispe en el extranjero y desde que se sumó a la pretemporada de Pumas, UNAM viene trabajando para llenarle los ojos a Gustavo Lema, el director técnico que buscará explotar todo su potencial para luchar por ganar el torneo clausura 2024 de la Liga MX. Así pues, el ex volante de universitario de deportes generó múltiples reacciones en las redes sociales luego de que se viralizara uno de sus primeros destellos de calidad en el fútbol mexicano. Sucede que durante uno de los ejercicios que realizó ayer, Quispe definió con mucha calidad en el reducido y expuso aquellas condiciones que sedujeron a los felinos para que lo contraten, tal como lo demostró en más de una ocasión en la Liga 1. Bexson aplicó su clásico enganche y definió a placer tras dejar en el camino a su marcador. La pretemporada de Pumas, UNAM comenzó el pasado 26 de diciembre. Todavía quedan varios días para que el futbolista de 22 años continúe demostrando su destreza con el balón, lo cual podría ser determinante para que se gane un lugar en el equipo titular. Cuando comience la campaña de manera oficial, Gustavo Alemán lo tiene bien referenciado y seguramente sabrá darle las oportunidades que merece. Por otro lado, todo hace indicar que el reciente ex abrupto entre los felinos y luego quedó en el pasado. Recordemos que hace unos días el cuadro de ATE alegó que los mexicanos no habían enviado la documentación legal completa y presentaron a Quispe premeditadamente. Sin embargo, rápidamente tuvieron una respuesta y todo al parecer fue un mal entendido. En cuanto al debut oficial de Piero Quispe con Pumas, esto podría darse el próximo domingo 14 de enero cuando reciba a Juárez en el Estadio Olímpico Universitario en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del clausura 2024 de la Liga MX. Veremos cómo le va, pues este podría ser el primer paso para una linda historia en el balompié azteca. ¿Qué dijo Piero Quispe tras llegar a México? En México hay mucha expectativa por ver a jugar a Piero Quispe pues llega Pumas Unam con el cartel de haber sido clave en la coronación de Universitario de Deportes en la Liga 1 Betsson 2024 y desde ya la hinchada espera verlo pronto debutar en alguno de los amistosos de pretemporada que tendrá el club capitalino. El último martes 26 de diciembre llegó Azuela Mexicano y los medios de comunicación estuvieron atentos para capturar sus primeras palabras. Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada pero eso solo se consigue trabajando no porque vengo de Perú me van a querer me van a tener que ver jugar y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento con mucho sacrificio y mucha fe. Sostuvo el volante visiblemente entusiasmado por este nuevo reto. Asimismo Quispe recordó que hay otros futbolistas nacionales en el balompié mexicano y seguramente le ayudarán en su adaptación hay varios jugadores de la selección peruana que están en la Liga de México donde hay muchos buenos jugadores y siento que puedo encajar bien acá pero deberé trabajar duro para poder ganarme un lugar en el equipo. Puntualizó tal como lo adelantó el periodista del diario Olivero Quispe dejará universitario para jugar en Pumas el mejor futbolista de la Liga 1 2023 tendrá su primera aventura internacional y en México ya empezaron a hablar sobre su incorporación al cuadro felino. La Verdad Noticias realizó un informe sobre Piero Quispe en la nota resalta de los inicios del jugador en universitario y cómo fue creciendo con el cuadro crema equipo del cual es hincha y logró cumplir su sueño el salir campeón. Pumas ha asegurado la contratación del talentoso futbolista peruano Piero Quispe por un periodo de 3 años. Expresó el medio mexicano. Piero Quispe es calificado como la joya del fútbol peruano. Records también se expresó sobre la llegada de Piero Quispe a Pumas el jugador. De la bicolor se muestran en la portada y señalan que tiene todo acordado para sellar su incorporación al equipo de Gustavo Lema. Piero Quispe es la venta histórica de universitario. Según el periodista Gustavo Peralta la venta de Piero Quispe a Pumas es histórica para universitario superando a Alex Valera y su llegada al alfa de la Liga de Arabia Saudita. Además el mismo periodista agregó que universitario de deportes se quedará con el 10% de los derechos económicos de Piero Quispe para una futura venta. Muy feliz, muy feliz por mí. Feliz por conseguir el título ya en Perú. Pero ahora estoy pensando en lo que voy a hacer acá y estoy con mucha mente positiva, mucha fe en Dios. ¿Piero qué te convenció de Pumas y de venir al fútbol mexicano? Porque dejas Perú siendo el mejor jugador de la Liga. Yo creo que el club es un club con bastante historia que tiene una gran hinchada pero voy a trabajar, voy a dar todo de mí para así poder lograr cosas con el club. Esa es cosa del fútbol, ¿no? Dejar a la familia, dejar a tus amigos, a tu gente que siempre estaba contigo. Pero esta es la vida de un futbolista, ¿no? Yo sabía que podría pasar y pasó, ¿no? Estoy muy orgulloso de mí, de mis papás también y todo esto lo hago por ellos, ¿no? Por el futuro de ellos. ¿El objetivo más importante que te has trazado aquí en México en cuanto conoces al club, a Pumas? Como todos jugadores, ser campeón, ¿no? Vengo, como te digo, vengo a dar todo de mí con mucho trabajo y sacrificio y con trabajo lo puedo lograr. Piero, ¿qué puede esperar de decir la afición de Pumas? ¿Cómo te describirías como jugador? Como te digo, voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada pero eso se gana con trabajo, ¿no? Y no por venir de Perú me van a querer me van a tener que ver jugar y voy a dar todo de mí en cada entrenamiento con mucho sacrificio y mucha fe. Piero, ¿qué conoces de la Liga MX? Y si nos puedes compartir, ¿por cuánto tiempo llega? De la Liga MX hay varios en la selección que juegan acá y lo veo y es un fútbol que hay muy buenos jugadores y yo siento que acá puedo encajar bien y como te digo, de nuevo nuevamente voy a trabajar para así poder lograrme un lugar en el equipo. Eh, es tres años. No, con Eddie sí porque me pedí de él cuando fui al club, a la U y nada, me dijo que de todo de mí que con trabajo y sacrificio fue lograr cosas. Éxitos aquí, hermano. Muchas gracias. La verdad es que es una noticia que se desarrolló precisamente en Perú, ¿no? De este equipo que mencionas, ex equipo ya de Piero Quispe. A ver, vamos a hacer la cronología en general de cómo fue la llegada de este jugador a México. Desde el lunes llegó, arribó alrededor de las 10 de la noche a la Ciudad de México. El martes se presentó aquí en las instalaciones de cantera, realizó los exámenes físicos y médicos. Ya por la tarde, junto con su representante, analizaron el contrato, contrato que incluso firmaron hasta el miércoles, es decir, hasta ayer. Una vez ya aprobadas las pruebas físicas, también que se realizó la firma de ese contrato, entonces sí, el equipo de los Pumas hizo oficial su incorporación y, bueno, respecto a esta noticia que se informaba desde Perú, ya salió un comunicado por parte del equipo de Universidad Nacional. Ellos esclareciendo toda la situación, dejan muy en claro que desde un inicio el papeleo se hizo como se debía hacer, como se lleva a cabo una transferencia con un equipo, con un jugador, perdón, que viene del extranjero. Así es que ellos mencionan que no hay ningún tema, que es su jugador, que no hay tema de papeleos. Perfecto, entonces eso ya ha aclarado y Adri, ¿qué vendrá para los Pumas en los días siguientes? Ha arrancado ya el trabajo de pretemporada, este equipo reportó desde el martes 26 de diciembre, hoy están realizando doble sesión, ya acabó el entrenamiento matutino, falta todavía el vespertino, mañana misma dinámica, el sábado únicamente un entrenamiento, domingo por ser el último día del año, bueno, recibirá descanso este equipo que dirige Gustavo Alema y ya está planeando la siguiente semana. Al momento están analizando ya tener partidos de preparación, uno de los equipos que es opción a enfrentar la próxima semana son los Diablos Rojos del Toluca, que ahora dirige Renato Paiva, pero así las cosas. Perfecto. Y así finalizamos con la edición futbolera del día, ¿qué opinas tú sobre el traspaso de Piero Guispe al Pumas Unam? ¿Crees que destacará en el fútbol mexicano para luego recalar en Europa? Déjanos tus sensaciones y nos vemos muy pronto.